Como sabemos, el próximo año se estrenará la séptima temporada de My Little Pony, por lo que hoy, daré mis ideas de lo que puede ocurrir en esta temporada, así como hablar de algunos rumores que se dicen de esta, y del futuro de la serie. Al final resultó ser Chrysalis la villana final de la sexta temporada, pero acaso esto significa que Sombra y Grogar no aparecerán. Con Sombra es probable que no, pues no parece que haya alguna intención de regresarlo. En cuanto a Grogar, es probable que aparezca, quizás como villano para el final de esta. De igual forma, no sabemos cómo es que Chrysalis regrese, ya sea a la mitad, o al principio de temporada. Hay quienes creen que la séptima temporada tendrá alguna conexión con la película, sumándole al hecho de que ambas salen para el próximo año, esto no sería raro. Además, hay quienes creen que luego de esta temporada, seguirá la película, y luego la serie terminará. Existen algunos rumores de que Sunset Shimmer aparecerá en la temporada, pero está claro que esto nunca ocurrirá, pues las películas de Equestria Girls están por su propio lado, aparte de la serie. Esto no sería nada difícil de imaginar, ver a Skutalu finalmente volar, además de finalmente ver a sus padres en la serie. Hay quienes creen que Starlight podría ser la protagonista de una generación 5, pero esto no ocurrirá. Es verdad que Starlight tomó mucho protagonismo en la temporada pasada, pero dudo mucho que sea demasiado como para hacer la protagonista, además, si existiera una generación 5, sería con nuevos personajes y con una esencia diferente a la de esta generación, como esta fue diferente a la 3, y está a la 1. En un video pasado, mencione que Korakosika mencionó que le gustaría trabajar en algún episodio que se tratara de las princesas, y uno que se trate de las cebras, por lo que es probable que esto ocurra. Finalmente, me gustaría que esta temporada tenga una trama principal, como lo fueron las llaves en la cuarta temporada, y el mapa en la quinta. ¿Tú qué piensas, crees que veremos algo como esto en la séptima temporada? Deja tu opinión en los comentarios. Dale like al video si te ha gustado, suscríbete a mi canal para más videos. Se despide Paraxi y hasta la próxima.